Música 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 Bueno, nosotros estudiamos la salida de Misraim y todas estas cosas impactantes que dejan marca en todas las personas que lo estudian y lo hacen, al punto tal que nuestros sabios dicen que Pesaj es el momento educativo por excelencia, o sea, que nuestros hijos quizás se olviden de muchas cosas, pero lo que es el momento de Pesaj, no. Entonces, aparentemente, este momento tan fuerte, debemos estudiar qué fue lo que ellos hicieron para ameritar salir. Una esclavitud de 210 años, un exilio nuestro que ya lleva varios milenios, ¿no? Pero, ¿qué características, qué méritos tenían para intentar salir? ¿Por qué lograron ser redimidos? ¿Por qué fueron sacados? En verdad, hay muchas respuestas. Vamos a intentar tomar una, que entiendo que es muy interesante, porque va a dejar dos enseñanzas de vida para nosotros muy, muy importantes. Ustedes saben que cuando hablan de la salida de Misraim, los versículos dicen que nuestros hermanos salieron Hamushim. Hamushim, hay muchas preguntas. ¿Qué quiere decir la palabra Hamushim? Hay quien dice que Hamushim quiere decir que salieron uno de cada cinco, o sea, el 20%. Otros dicen que salieron uno de cada 50, el 2%. Aparentemente, no era fácil seguir a un señor que decía que había hablado con Dios y que ahora había que seguirlo por el desierto a comer matzá. Muy difícil, ¿no? Cualquier persona normal preguntaría, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Hay obra social ahí? ¿Qué vamos a comer? Piensen, intenten viajar ese momento, intenten replicar este momento ahora. Una persona viene y nos dice que todas las maravillas y las vemos y los milagros, ahora hay que dejar, cerrar la fábrica y salir. Irnos, ¿dónde vamos? Ustedes síganme, no sé dónde vamos realmente, hay que salir. ¿Cuántos de nosotros los seguiríamos? Yo seguro que no. Muy difícil. Cuando uno estudia que uno de cada cinco salieron y el 80% murieron ahí, o sea, los que quedaron, no quedaron vivos. En Makar Hosek, en la plaga de la oscuridad, Dios la trajo básicamente para que pudieran sus hermanos sepultar a sus hermanos y que los egipcios no vean esta cosa. Pero era salir o quedarse ahí y no quedar vivo, ¿no? Pero hay otra explicación muy interesante que es el aprendizaje de la palabra jamushim, que ellos salieron jamushim. Quiere decir que salieron armados. ¿Qué es armados? Armados, armados no de armas solamente, que también tenían, sino armados de mitzvot. ¿Tenían dinero cuando se salieron? Sí, mucho. Oro, plata, seguro. Cargaron los burros de todas las cosas, las pertenencias que le habían sacado a los egipcios. Entonces salieron armados de mitzvot. ¿Qué mitzvot? Muchas, pero hay dos que son impactantes y que si nosotros empezamos a entenderlas un poco y vamos a terminar concluyendo que si logramos replicar en esta generación esta cosa que ellos hicieron, entonces la Yehulah va a estar muy cerca, la salvación va a estar muy cerca. Dice así, ¿cuántos hijos tenía cada familia en Mitzrayim? Había muchos. ¿Qué es muchos? Cinco ya es un montón, ¿no? ¿Qué hace con seis chicos? Muy bien, dice el Midrash, partos de sectillizos. Increíble, de a seis. Y por lo menos tenían dos partos, lo mínimo. Diríamos que una señora que no quiere tener muchos chicos porque está sobrepasada de tareas, va a tener dos partos, pero ahora se encuentra que tiene doce. Doce chicos caminando por la casa, que ha de comer a doce. Y los doce lloran y piden cosas, ¿no? Muy difícil. Entonces, sabe que estamos hablando de ella. Entonces, doce. Si salió uno de cada cinco, en cinco familias hay, diríamos, sesenta chicos. Senta, doce por cinco. Sí, está bien, más o menos, doce por cinco. Imagínense que cuatro de esas familias, los padres, no salieron, murieron. Ahora tenemos cuarenta y ocho chicos que son huérfanos. Esta familia que sale, una de cada cinco, se lleva con ella doce hijos propios y cuarenta y ocho hijos que no son de ellos porque alguien tiene que tender la mano a esta gente que no tiene dónde estar. Entonces, cada familia salía con sesenta chicos. Entonces, dicen nuestros sabios, aquí hay algo que fue quizá un disparador de la Gyeula. Este concepto que alguna vez citamos, porque es muy común que se cite en los Shurim, se llama Akshava. Akshava quiere decir atención. La capacidad de prestar atención a las personas que están en torno a mí. Cuando vivo en un palacio y todo me sobra, ahora no puedo comer si sé que hay alguien que no puede comer. O sea, prestar atención quiere decir, no habitualmente en las cosas que a nosotros nos faltan, que es lógico que sintamos que al otro le falta, porque a mí me falta. Cuando yo la tengo y el otro no la tiene, esta es la atención real, porque yo no sentiría la necesidad todo el tiempo que a mí no me duele. Es humano eso. Ahora, estas personas ejercitaron esta atención y la desarrollaron también en un entorno insólito. Yo puedo pedirle a cualquier persona que está sentada en su casa con salud y aire acondicionado, que me ayude, y bueno, una persona atenta me va a ayudar, pero cuando esa persona pasa sufrimientos muy graves, habitualmente está enfrascada en ella y no puede sacar los ojos de ella. Estas personas eran esclavos. 210 años fueron violados, castigados, humillados, asesinados. 210 años eran esclavos. Los esclavos no sacan la atención de ellos, porque demasiado que tienen con el sufrimiento de ellos para poner la atención en la gente que está al lado de ellos. Sin embargo, estas personas fueron capaces de desarrollar la axabal atención sacando el foco de ellos, cuando ellos eran quizá los primeros que necesitaban atención. Entonces, este concepto tan hermoso, que no va a ser el tema principal, el tema principal va a ser el otro, que vamos a contar ahora. Pero sin duda que lo vimos, entiendo que lo vimos, pero si quieren algún día vamos a repasarlo bien, porque es apasionante. Cuando una persona presta atención a otra, no es algo, una buena cualidad solamente que está ejerciendo, sino que sea a nivel conyugal, con nuestros hijos, a nivel social. Nosotros estamos construyendo el mundo de la persona cuando la persona siente que le prestamos atención. Si usted me presta atención, quiere decir que a usted yo le importo. Si no, no me presta atención. La forma más contundente de destruir a alguien es ser indiferente. No la saluden, no la miren, nada, no la inviten, cero. No le hablen. Cuando ella me pregunta, yo le contesto allá. Entonces, ¿cuánto puede resistir venir aquí? No viene más. Entonces, la atención es uno de los factores que más influye en la formación de la personalidad. Cuando las personas se sienten atendidas, ahora estas personas se sienten que existen en el mundo. El caso más famoso de los chicos, ¿cuál es? Entonces, un chico de séptimo grado, quinto grado, sexto grado. De golpe es un chico dulce, el golpe empieza a pegar a todos. No presta atención, le empieza a pegar a los compañeros, tira las cosas, contesta más. ¿Qué le pasa? Entonces, los morimis llaman a los padres y la primera pregunta que le hacen, ¿cuál es? ¿Pasó algo en la casa en los últimos tres meses? A lo mejor problemas entre ustedes muy graves que los chicos están percibiendo. Quizá nació un hermanito. Entonces, no, no, nació un hermanito. Ah, con razón. O sea, que ustedes sacaron la atención de él y pusieron la atención en el hermanito que nació. Y ahora, por eso, él está intratable. ¿Qué reclama? Falta de atención. Entonces, el primer punto, y ya nos vamos de este punto, el primer punto sería la maravilla de haber desarrollado Akshava. Atención, extendido la mano a 48 huérfanos. En situaciones en las cuales ellos mismos necesitaban atención más que nadie. Hay algo muy interesante que traen sobre la Akshava, que dice que nosotros debemos prestar atención a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestra gente querida, a nuestros amigos. Fantástico. Pero, los primeros que necesitamos ser atendidos somos nosotros. ¿Qué decimos, qué dice la azafata cuando empieza a despegar el avión y empieza a mostrar las cosas? Dice la azafata que, en un caso de brusca despresurización de la cabina, van a caer máscaras, y la máscara se la pone usted, no el nene. Dice, no, el nene primero. Dice, no, 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 si se la pone al nene, usted se va a desmayar, y al nene no hay que lo controle. Entonces, primero se la pone al nene, y después se la pone a usted. Si nosotros atendemos, debemos prestar atención primero a nosotros. Esto no es egoísmo. Esto es lógica, porque si yo no estoy bien, yo no puedo atender a nadie que me necesite. No existe hacer esto. Una persona que se desatiende, no es una persona que le sirve a la gente. Por eso uno debe darse tiempo para venir a estudiar Torah una o dos veces por semana. Para hacer gimnasio una vez por semana. Uno debe darse placeres para uno construirse, atenderse. Y los primeros beneficiados son nuestros esposos, nuestros hijos y la gente que nos rodea. Este es el primer punto. El segundo punto, que es el tema de hoy, principal, dice así. Nuestros padres salieron de Mishraim, y este es un punto candente, terrible. Quizás sea la cosa que más nos angustia hoy en día. Nuestros padres salieron de Egipto porque mantuvieron sus nombres, mantuvieron su vestimenta y no se vieron su idioma. Muy bien, fantástico. O sea que ellos estuvieron 210 años inmersos en un lugar totalmente inmoral, no como esto, esto al cubo, mucho más que esto, y se mantuvieron. Esto dispara un gran tema, que es la influencia de los entornos sobre las personas. A pesar de estar donde están, estuvieron, ellos resistieron el entorno negativo. Y lo hicieron muy bien, en forma increíble. El Ramban trae, por ejemplo, de que las personas tienden a copiar y tienden a mimetizarse al entorno. Y es muy difícil que si estamos sentados en un entorno negativo, este entorno no nos contagie. ¿Por qué? Cuando encuentren a alguien que dice, yo voy a estar sentado en un lugar hacia mí, quédense tranquilos, confíen en mí, yo soy insobornable, imperturbable, no existe moverme de mi moralidad, esta persona es un necio, es un naval, como dice el Ojasal. Es un necio. O sea, la persona sabia es al revés. La persona sabia es la persona que dice, no confíen en mí. ¿Estás seguro? Al punto tal que el Talmud describe que la persona no debe confiar en él, ni aún en el día de su muerte. Pero ya me voy, ya qué tentación puedo tener. Tengo la cabeza en cualquier lugar. Dice, no, ni ahí. Ni ahí. No confíes en vos en ese momento. Este que nunca confía en él, este se mantiene entero. El que entra en la boca del lobo porque dice que el lobo no me va a morder, o yo sé cómo defenderme, este termina siendo lastimado. Bueno, muy bien. Cuando nosotros estudiamos el tema de la SPA, de la influencia, los sociólogos escriben, por ejemplo, de que el 80 o el 90% de nuestras decisiones no son nuestras. Nosotros decidimos en función de lo que la gente decide por nosotros. La vestimenta, la forma de hablar, los lugares de vacaciones, las cosas que estudiamos y que dejamos, las maneras, todas las cosas que hacemos, el 90% son automatizaciones, producto de lo que hace la gente que está en torno a nosotros. Por eso el prikiavot va a decir que la persona debe buscar siempre un entorno sano, porque sistemáticamente va a ser arrastrado por el entorno. ¿La maravilla cuál es? Que ellos vivieron 210 años ahí. Mantuvieron su linaje, mantuvieron sus formas, su moralidad. Algo increíble. Al punto tal que cuando salen, y está relatado el nombre de las familias que salieron de Miserayim, todas empiezan con G. Y dice, no todas las familias empiezan con la letra G. Dice, no, a Yem le puso la letra G adelante cada una. La letra G es una de las cuatro letras del nombre de Dios. Yod, Ke, Bab, Ke. Para certificar que Él certificaba, yo Dios certifico, que estas personas son personas íntegras y morales todas. Pongo mi sello adelante de cada familia. Increíble. ¿Cómo se sostuvieron? No sabemos. La historia, miren qué interesante. Nuestros padres eran más inteligentes que nosotros. Cuando llegaron la inmigración de Argentina hace 100 años atrás, en Santa Fe, Corrientes, La Pampa, Entre Ríos, en el interior de la provincia, muy bien, Rosario, Santa Fe, ahí hicieron, hacían Betacneset, que hoy son museos, ¿no? No quedó nada de esto. Son todos museos. Son lugares totalmente deshabitados. En el interior, Rosario no es un pueblo. Vamos más lejos de Rosario. Rosario es una ciudad que tiene 6.000 habitantes, 6.000 judíos. Pero más lejos, más lejos. Vamos al interior, los pueblos del interior. Sí, Moisés Ville, Basavilbaso, Las Parejas. Estos lugares quedaron museosos. Ahora, ¿por qué hicieron Betacneset? La palabra Betacneset significa lugar de reunión. ¿Por qué hicieron esto? Porque ellos llegaban de un lugar insólito. No conocían el idioma, tenían miedo de asimilarse a las costumbres, y hacían un lugar en el cual poder encontrarse, compartir momentos, ideas, proyectos con personas que eran iguales, que hablaban el mismo idioma, y tenían los mismos anhelos espirituales. Este era el objetivo. Ellos sabían que sin este lugar de reunión desaparecían. No alcanzó. Uno ve la historia, conozco mucho tema porque tengo mucha familia en el interior, pero no, Rosario, interior, interior, mucho más lejos. Claro. Lugares en los cuales uno ve en las Matzebot, es impactante. Uno ve en las Matzebot personas que fallecieron en 1930, 1940, 1950. Uno ve las fotos, y por ejemplo, los hombres que están ahí, 1930, inmigrantes de Rusia, eran todas personas que uno ve, parece un rap, barbas, sombreros, las mujeres, todas, compañeros en la cabeza, todas. Yo conozco los nietos de ellos, y bisnietos de ellos, y son personas que hoy en día pueden abrir su negocio en Kipur, y hacer un asado sin ningún problema. Entonces, una pregunta, ¿cómo puede ser? Puede ser porque quedaron sentados en un espacio que los terminó devorando. El entorno ejerce una fuerza casi insostenible. Entonces, no hay luchar contra los entornos. Hay escaparse de los entornos. No hay manera de luchar contra los entornos. No tenemos cómo salir de esta situación. Entonces, vamos a intentar ver cómo funcionan los entornos. Muy apasionante. Y más, ¿por qué? Creo que no existe hoy en día un tema más urticante es la palabra, un tema más actual que este. Nosotros, personas mayores, más o menos podemos sobrevivir. Y muchas veces tropezamos, muchísimas veces. No dormimos pensando en nuestros hijos, que son presas fáciles de todas las cosas que ven afuera. El entorno es algo imparable. Vamos a ver cómo funciona esto, un poco para intentar entender qué es esto. Hay una pregunta muy famosa sobre los entornos. Famosísima. A las personas que la gente nos ve como observantes, así la gente nos ve. Muchas veces nos hacen una pregunta que es muy actual, que es, aparentemente los chicos criados en casas observantes, gente que cumple Torah y Mitzvot, son chicos criados como una especie de campanas de cristal, en la cual no se les da la chance de conocer otra cosa. Como en algún momento de la vida van a salir de la calle a ver cosas, entonces esto termina siendo algo negativo, porque es como uno que tiene un resorte gigante apretado durante 15 años. Cuando algún día va a tener que sacar la mano de ahí, no va a estar así hasta los 50 años, lo va a destruir. Cuando saque la mano de este resorte, por haber sido contento, va a salir más alto. Es una ley física básica. Sí, a mayor resistencia, mayor oposición, mayor fuerza. Y va a ser más fuerza después, cuando salga. ¿No sería mejor que les mostremos un poco? No en gran cantidad, pero mostrarle un poco de las cosas que están prohibidas o que no compartimos, como que sepan que existen. Y así como una persona se vacuna con la BSG para la tuberculosis, también uno como que le crea anticuerpos. No que coma todo el día, pero mostrarle un poquito para que sepa y esté alerta. ¿Hay esto? Es una buena pregunta, ¿no? Interesante. Sin embargo, como se imaginarán, la respuesta es no. ¿Pero por qué no? Hay una lógica en esto. No, no, ¿por qué no? No, no, porque no hay una lógica. Hay una lógica. No por arriesgar. Si usted lo tiene agarrado, es peor. En algún momento va a tener que dejarlo. Muy bien, dice... Hay una perallá que habla de este tema, que es apasionante. Trae el caso de una mujer llamada una mujer sotá. ¿Saben qué es esto? Sí. La palabra sotá viene de yetud, de tontería. Una mujer que incurrió en tonterías. ¿Qué es esto? Dice una mujer casada, sobre la cual cae una sospecha muy fuerte de adulterio. Que estuvo con otra mujer, una mujer casada. Muy bien. Entonces, este esposo, que sospecha de ella, la vio en varias situaciones encerrada en una pieza mucho tiempo con este señor. Y le dijo que no lo haga. La advirtió y lo sigue haciendo igual. Y llama la atención. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo ahí? Muy raro. Entonces, acusarla no puede, no tiene pruebas. Pero la situación es muy borderline. Es muy rara. ¿Qué hace? No hay más esto. No existe más. Va al Cohen, al Betamigdash, y cuenta lo que le está pasando. Entonces, la llaman a la señora, la sientan, y sacan un líquido, un agua que tenía en especial del Kior, que era como una fuente gigante que tenía 12 canillitas, con las cuales los cuanines se lavaban las manos y los pies, antes de hacer eso. Muy bien. Entonces, le dice, mire señora, acá hay un agua fresca que tiene ciertas características especiales. No, no, no lo tome. Dice, si usted es inocente, ¿por qué no confiesa? Si usted confiesa, ya está. O sea, vemos, no hace falta. Si confiesa, no toma. Tiene otra penalidad, pero no toma. Si usted no confiesa, y usted toma, o sea, vamos a hacerla tomar, y eso es culpable, muere en forma espantosa. Dice que veía morir la mujer Zutá, quedaba soñando con esto semanas enteras. Y si es inocente, este líquido que va a tomar, es una verajá para que tenga embarazos fáciles. Y se dice, soy inocente. Bueno, tiene que tomar, no hay opción. Entonces, la llevan ahí, ahora tiene que tomar. Toma. Uy, era mentira. Tomó, y ahora era culpable. Y va a morir de una forma muy fea. Ocasionalmente, un señor entra a ese lugar, al Betamigdash, a buscar un libro. Y se encuentra con esta cosa espantosa. Y dice, justo tengo que entrar en este momento. Peor imposible. Y ve eso. Dice, ok. El que entró casualmente al Betamigdash a buscar un libro, a hacer cualquier cosa, y ve esta mujer morir ahí, que se abstenga a partir de este momento del vino. ¿Por qué? Del vino. ¿Por qué? Porque el vino produce esta cosa de Calut Roche, produce esta cosa de liviandad moral. Quizás llegaron a estos porque estaban borrachos, tomaron vino. Que no tome vino, quizás tenga. Mejor que no tome. Todos preguntan, dicen. Al revés. Al ser que vio morir esta señora así, a él se le va a ocurrir hacer algo así. Se va a escapar. Ni hace falta que le digas que no tome vino. La sola visión que tuvo lo va a hacer espantar. Dice, no, al revés. Ahora, él era una persona moral correcta y hermosa. Nunca pensó esto. Ahora que lo vio, tiene en su cabeza una idea que no tenía antes. Él va a decir, esto le pasa porque no lo hicieron bien. Eran torpes. De haberlo hecho mejor, nunca se habría nadie enterado. Él tiene ahora esta tentación, esta idea que nunca tenía antes. Entonces, colocar, mostrar a los chicos cosas para vacunarlos es un error grosero. Porque ellos ahora tienen en su cabeza cosas, ideas que no tenían antes y que ahora no los dejan en paz todo el día en su mente. Ahora la pregunta sigue en pie. ¿Por qué? Porque en algún momento van a salir. Y van a ver. Muy bien. Sí, sí, van a ir a la casa, sí, seguro. Sí, claro, claro. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Ahora, en algún momento lo van a ver. Es lo mismo. ¿Qué cambia? ¿Demorar la cosa 10 años? Y contestan algo muy lindo. Que en verdad cuando llegue el momento de estudiar la situación o ver la situación realmente en forma profunda sus rabaníes, sus padres se van a sentar con él. Y él los va a escuchar porque tiene una educación que está armada para que él escuche a sus padres y a sus rabaníes. Y se lo van a enseñar con santidad. Se lo van a enseñar dentro de un contexto que él lo va a ver como algo puro. Entonces, ahora, él tiene herramientas para poder diferenciar entre la oferta de la calle que es algo totalmente inmoral y lo que él entiende que es algo maravilloso que le enseñaron sus padres y su rabaníes. Que es otra cosa diferente. Entonces, muchas veces nosotros caemos cautivos de esta pregunta. La gente dice tanto se protege a la gente de los entornos que lo que logran es que después se desaforen cuando prueban el entorno. Si no, no, es un error muy grande. Jamás cedemos para que prueben antes, que vean antes y cuando llegue el momento de salir al entorno tiene las herramientas para poder sostenerse. Y si no, los ayudamos. Pero provocar la situación antes de ver y escuchar y participar de estas cosas no lo hacemos porque la tentación después es inmanejable. Es más, nosotros vemos, por ejemplo, en el Sefer Shemot. Sefer Shemot en Perayá y Tro ahí cuenta el momento impactante de la entrega de la trono en el monte Sinai. Ahí está escrito que las personas llegan a ese lugar y son como ángeles. Entonces, Dios le da los diez mandamientos, se escuchan, maravilloso, un momento reconocido por todos los submod, todos los pueblos reconocen que este momento existió realmente. Por eso, la base de todas las religiones, todas, son los diez mandamientos. El Viejo Testamento después agregan, cambian. Sin embargo, en ese momento está escrito que las personas que las personas vieron las voces. Dios hablaba y las personas veían las voces. ¿Cómo las personas ven las voces? Las voces se ven, se escuchan. ¿Cómo se ven voces? Dice, no, se vieron las voces. Dice, ¿por qué? Porque Dios sabía y después la medicina comprobó que eso es una cosa real. Que las imágenes visuales, las imágenes visuales se transmiten a la descendencia. O sea, hay como un registro genético de las imágenes visuales. No las percepciones auditivas, sino las imágenes visuales. Las cosas que yo veo pasan a mi descendencia en forma automática. Por ejemplo, la persona puede ir, así trae, ¿no? Lo llaman, tiene un nombre puntual, es un concepto que se llama memoria hereditaria. Como que la persona ve algo y él no lo vio nunca. Pero este, yo, me es familiar, yo estuve acá. No, usted nunca estuvo acá, su papá estuvo acá. ¿Cómo puede ser? Pero yo estuve acá, no, usted no estuvo acá, su papá estuvo acá. Antes que usted nazca, él vino acá, vio esto. O vemos personas que nos parecen caras conocidas, pero yo lo conozco. ¿Quién es? No, nunca lo viste, Su papá lo vio, no vos. ¿Qué se llega? Pasa de generación en generación. No es que nuestra alma es nuestra... No, 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 por eso, por eso, por eso, por eso hay una mitzvah tan impresionante que se llama Yemirate Naim. ¿Por qué? Cuidar los ojos. Porque no solamente por mí, seguro, no puedo ver cosas feas por mí, esto es obvio. No por mí, sino porque yo dejo un pegam, dejo una marca en las generaciones que vienen detrás mío. ¿Por qué motiva una persona no puede entrar, por ejemplo, por el ajá, no podría entrar a una iglesia? No se puede entrar a una iglesia. ¿Por qué? ¿Qué me van a convencer? Acompaño, digamos que vamos a hacer lo más grave, vamos a hacer que entró. Si es el casamiento de mi íntimo amigo de toda la vida de la escuela secundaria de la facultad que se casó, que no es un chico, lo quiero mucho, buenísimo, me dijo, viste al lado mío, quiero que vengas. ¿Qué me van a convencer por estar ahí mirando apóstoles? ¿Cuál es el problema? Voy ahí, escucho así, me siento un poco incómodo, me voy, lo abrazo y me voy. ¿Cuál es el problema? No, no es por vos solamente. La contemplación de imágenes, que es el lugar que está lleno de imágenes, es algo negativo para la izquierda grabado en la descendencia. No recuerdo ahora, pero hay un gen con número que graba las imágenes visuales. Una vez, una vez, una mamá consultó porque había salido con su esposo a un cine, imagínense ustedes, entonces dejó a los chicos con una metapelete, una chica que la cuidaba. Cuando volvió, no sé a qué hora de la noche, encontró que la metapelete estaba durmiendo y los chicos estaban haciendo zapping, viendo a lo mejor, imagínense lo peor que pueden imaginarse eso. Estaban viendo así tal cual. Entonces, la mamá dijo, ok, echó a la metapelete, tiró el televisor por la ventana, dijo, ya acepté que el televisor no más. Ya aprendí, ya aprendió que a veces uno debe golpearse para prenderlo más. Pero tengo una pregunta. ¿Qué hago con la imagen que vieron? Nada, no hay lo que hacer. Cero. No hay lo que hacer. Unas arrabdines dijo, me hizo acordar lo que dijo mamás, porque dijo así, ustedes saben que en la época del Beit HaMikdash había pena de muerte. Una persona que transgredía Shabbat en público, con testigos, advertencia y alevosía, tenía pena de muerte. O sea que, agarro una caja de fósforos, fragata. Le digo, oye Shabbat, sí, interesante. No prendas fuego, no me importa, voy a prender igual. Hay dos que me dicen que estamos mirando, quieren traer más gente, no tengo problema, permiso. Hago así y enciendo un fósforo. Me llevan al Beit HaMikdash y tengo pena de muerte, sequilá, me van a apedrear hasta que muera. La gente dice, lo van a matar por el que encendió un fósforo, no entiendo. No me entra en la cabeza. Muy bien. Entonces, el Rabdines contestó y dijo, si nosotros no entendemos esto, es porque nosotros no entendemos que todo el universo está apoyado en un vértice que se llama Shabbat. Este señor, yo, que encendí el fósforo, estoy moviendo los cimientos del cosmos. Pero no lo entiendo, porque es un fósforo. La verdad que no me, ahora lo digo, ni yo lo entiendo, no lo entiendo. No importa, me dice, no hace falta que lo entienda. Cuando nosotros vemos imágenes, la idolatría es algo tan grave que la persona debe entregar su vida y no transgredirla. Pero no entiendo por ver una imagen, es un pedazo de piedra, la verdad que no entiendo, yo tampoco lo entiendo, pero la contemplación también está prohibida. no sé si se llega al mismo nivel, la verdad, francamente no sé contestarle, pero la contemplación está prohibida totalmente. Yo no puedo pasar por un lugar y ver una imagen, una virgen, estas cosas, no puedo mirar. No se pueden ver imágenes caras de personas malvadas, caras de asesinos, no se puede mirar. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Es la cara de una persona. Dicen, no, esto tiene una influencia negativa y no solamente por vos, eso marca las generaciones futuras. Cuando Moshe está en el monte Sinai 40 días, en vez de vos 120 días, son tres fases de 40, ¿no? Entonces, Moshe baja del monte Sinai. Ayer le dice, tenés cuidado, no me dibujes. No me hagas una imagen. Vos no me viste a mí. Solamente escuchaste mi voz, pero ver no me viste. Aparentemente de este ver no me viste, no me dibujes con barba, sin barba. No tiene forma física. Y es que no me viste que era grabado en nosotros y Eudín como una aversión por todo lo gráfico, todo lo escultural. Salvo, no sé, Mar Chagall y algún otro pintor muy famoso, es muy raro grandes pintores y escultores judíos. No es común. Los judíos somos mucho más en ciencias, literatura, medicina, filosofía, cosas abstractas y no cosas físicas. Tenemos aversión por estas y por las imágenes. Quizás porque ayer me dijo a Moshe Rabenu no me vengas a dibujar porque no me diste. No, 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 no hacemos estas cosas. No tenemos imágenes. Y las, ya que estamos en el tema lo vamos a hacer final, pero las imágenes planas, como por ejemplo fotos, fotos, fotos de Rabanin, fotos de mi mamá, de mi papá, fotos gigantes de mi papá en mi casa, una foto gigante de mi papá, esto no se llama una imagen. Imagen quiere decir algo que tiene como un relieve. Si no tiene un relieve no se llama que es imagen, es una imagen, es una foto, una foto, sí, de una persona querida, es una foto, obviamente que sí. ¿Está bien? Si estemos en Yerushalay sería más fácil. La verdad que no me interesa esa, esa, si estamos acá es porque debemos estar aquí y este es nuestro lugar quizá y debemos desarrollarlo con las herramientas que nosotros tenemos. Hay muchos casos que trae la historia judía de personas maravillosas que fueron puestas en entornos dificilísimos para que sean maravillosas. Por ejemplo, Ruth. Ruth, que es la bisabuela del rey David y del linaje del Mashías, viene de Ruth, que era una chica conversa, hubo que colocarla en San Francisco, que era Moab, peor lugar en el mundo imposible. Esto era Moab. Ahí tienen que poner a Ruth. ¿Qué hace Ruth, pobrecita ahí adentro? Hay personas que ven el entorno negativo y este entorno negativo es como un disparador. Se espantan y se alejan. La mayoría de las personas nos quedamos atrapados por los entornos negativos. Personas especiales como ellos se espantan y se alejan y cuanto más negativo está, más más justos se hacen. El ejemplo también de Abraham y Teras. Abraham está en Urkazdim. Abraham nace en un lugar totalmente idólatra. El padre vendía estatuitas. Que después le rompió todo. ¿Por qué lo ponen ahí a Abraham? Porque Abraham ve esta cosa y se va al polo opuesto. Hay una recompensa muy grande para las personas que viven en entornos difíciles y aún así se sostienen. Abraham, por ejemplo, al ver que su padre vendía estatuas y él niega y se transforma en un ser increíble como lo fue en verdad, no se transforma en un ser correcto. Se transforma en un ser súper correcto. ¿Por qué? Porque fue puesto en el peor lugar y él fue capaz de cerrar los ojos y abstenerse. Como recompensa lo suben a la punta más alta de la escalera. Al revés, Esab. Esab, asesino, nació en la casa de Israquí Rivká Ángeles. Ángeles. Y él decidió cerrar los ojos y ser un asesino. No va a ser ahora un asesino normal, no va a ser un malvado normal, va a ser un malvado de los malvados. Lo llevan a la otra punta de la escalera como castigo porque te pusimos en un lugar increíble y no lo aprovechaste. Ahora, los entornos tienen influencias que nosotros, no solamente que la influencia es una influencia que no es perceptible. Cuando nosotros hablamos de asimilación, estamos hablando de un proceso. La gente entiende asimilación como una persona que se casa fuera de la costumbre judía. Eso se asimiló. No, no es así. Asimilación es un proceso que empieza muchos años antes y es un proceso progresivo que la persona que lo sufre no se da cuenta. Nosotros todos tenemos un cierto nivel de asimilación. Todos. No existe. Hay asimilaciones que no son problemáticas. Tomamos mate, comemos asado, está todo bien, no hay problema, pero hay mimetizaciones que van en contra total de nuestras costumbres. El hora Jaim Akadosh en los perushines de Sefer Bereshit, me prendo, de Bamidbar, ahí trae cómo es la historia del pueblo judío. El pueblo judío es colocado en un entorno negativo. Aterrizamos aquí hace 100 años. No sabemos el idioma, no conocemos las leyes del lugar, no sabemos desempeñarnos. Entonces, nos abrazamos todos en los guetos y estamos ahí. Hasta que nos cansamos de estar encerrados y empezamos a comerciar con el mundo que está afuera. Ahora, de a poco, empezamos a hablar español, nos hacemos hinchas de la selección argentina, que no está mal. Somos ciudadanos orgullosos de este país. Que no está mal. Siempre y cuando nosotros sepamos quiénes somos. Pagar impuestos en tiempo y forma y defender el país. Seguro que sí, pero sin olvidarnos de quiénes somos. Cuando nos olvidamos de quiénes somos y empezamos a mimetizarnos total. Y ahora la gente nos ve a caminar por la calle y no sabe si somos argentinos, italianos, judíos o qué somos. No sabe, somos iguales. Entonces, Hashem nos ayuda. Manda un viento muy fuerte, nos arranca del lugar, nos expulsan de ese lugar y ahora aterrizamos en Turquistán. Turquistán, Zambia, al norte de África. ¿Qué hacemos ahí? Nos van a comer los caníbales. Entonces, nos encerramos, empezamos a abrazarnos otra vez entre todos, empezamos otra vez, Shabbat un poquito y un poquito de tefilá y otra vez, lo mismo, hasta que otra vez empezamos a sociabilizarnos. Dice el doctor Jaime K2J es un ciclo que se reitera, que vuelve permanentemente. Hasta que llegue a Mashiach, así funciona. Primero incómodos y raros, después somos parte de ellos. El Rabo Pernheimer, el Rabo Pernheimer nos contaba un caso que pasó en la comunidad de él hace poquito, cuando fue al Mundial de Fútbol hace tres años atrás, dos años atrás, ¿no? Bueno, un muchacho judío que le contaba que estaba festejando los goles de Argentina abrazado con sus amigos, no judíos. Y después del Mundial de Fútbol fue que empezó el tema de gas, hubo una guerra no sé, puntual, cuando fue un par de meses después. Estos mismos que estaban abrazados con él, el Rabo nos contaba, ahora le decían asesinos. Ustedes son judíos, son asesinos. Están desbastando una población indefensa con armamentos y con chicos asesinos. Estos mismos que estaban en el proceso y soy como vos, no como nosotros, somos diferentes a nosotros. Ellos a veces ponen el freno y la distancia. Entonces, sin duda, que acá, para cerrar un poco, la idea, la shpah, la influencia del entorno es algo muy desafiante, es algo que pasa en nosotros sin que nos demos cuenta. Esta cosa la sufrieron nuestros padres 210 años en Miserain. e insólitamente fueron rescatados porque se mantuvieron contra esta situación. Entonces, cuando nosotros decimos Benizam Nigalú, Benizam y Atidim Nigael, en Nizam fue la Geulala liberación hace 3.000 años y en Nizam es el mes más apto para que llegue el Mashiach y nos vayamos a iniciar la liberación otra vez, pero uno tiene que reeditar aparentemente los valores y los desafíos que ellos pasaron. La atención, como dijimos al comienzo, sacar los ojos de nosotros y ponerlos en la persona que lo necesita al lado nuestro, uno. Y dos, esta fuerza maravillosa de no copiar los entornos. No hay luchar con los entornos, hay escaparse de los entornos. O sea, hacer un header, hacer, no pasar por los lugares, cortar los teléfonos de las personas que me llevan a lugares a situaciones que son complicadas, todo lo que sea así yo debo intentar transformarme en un ser inmune. El Ramban va más lejos. El Ramban dice si resistir al entorno implica ir a vivirse a la cima de una montaña que lo haga. Y la gente va a decir que es un ermitaño que vive solo aislado de la gente. Mejor que quedes como un ermitaño solo aislado a que bajes al valle y termines siendo como ellos. El blog judío se mantiene porque tenemos valores morales absolutos de milenios hasta el día de hoy. Y esos valores se sostuvieron porque nunca nos lograron convencer de que lo que la normalidad de la gente hace es correcto. Por más que seamos minorías sabemos que hay cosas que son inmorales y esta claridad de concepto es lo que nos sostuvo durante 5.000 años. Este es el desafío. Besate a sí mis verás que lo podemos llevar a la práctica.